Un saludo Sale estamos ahí estamos ¿Quieres que salga? Te regreso ¿Quién es el primero no? Ay no mames salí Te salí que pedo ¿Por qué? Sale estoy en boom Por Franco Uy salí Patear trasero El enemigo marcado El enemigo marcado El enemigo marcado Vamos cachito man Humo fuera ¡Viva! Oh wey esa lección me ganó ¡No! No es en mi barrio Bienestar ¿Quién trae la múmeres? Es malo creo No mames brinco Hay que traer la bomba ¡Y prepárense! ¡Quinta fuera! ¡Uh que buena! La wey tenía la boomer ¿No? Me refiero a que la soltara Pero la agarró para ballet Y tenía la noche ¡Uff! Vamos vamos ¿Quién te salió? Vamos 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 A' together ¿Dónde estás? ¿Por abajo? Sí No sé para abajo hijo de su pinche madre este wey dios cabrón de que no le diste vamos con los chavos y vay es para salvar el video este lanter este jammer necesito municiones maldición corre 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 no bam no alcanzo wey ahi esta el franco wey agarralo vamos cabros esta el franco ahi los deje donde matase al otro wey buena wey voy por boom ahora mas quedan dos huérfanos vamos 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 madres no te mueras enserio uno fuera ah bueno panda le dio aqui eso es lo que me gusta ver ahi fuera trabajo en equipo unidad vamos por el boomer entonces por el franco que empiece la diversión me acompaña con boom entonces no le disparan a la madre no le esparen no le esparen a esos pendejos se le van a disparar wey al otro equipo hay dos arriba tres todavía tengo yo creo que no no mames ayuda por favor mi este de nada se reticaron pero alcanza a cubrirlo no mames que este peor no espandate no espandate que no te mate Vamos, ya no tienen Ok, acorralarlos ¡Ven, van a tirar! ¡Está tanto rápido! ¡Tirado! ¡Auditor, güey! ¡No te cuento, amigo! ¡No te cuento! ¡Veis, Auditor! ¡Auditor, no te cuento! ¡Vamos! ¡Después eres tú! ¡No sabes ver, güey! ¡Vales verga, güey! yo tengo bomb rita porque te dicen mamá oh que mamada wey bueno que cambia la chica si hola madres me llevaré esto no es que te desprego no mamá cometelo hazte el lance oh que buena jajaja va a ser mucho calor uuuh 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 ibai uuuh el navi el navi el navi el navi ibai muatalo el navi el navi no puede ser por el bling ahhh dios esa es la camara buena wey jajaja jajaja no manches el panda nooo te dieron suelo pa huir de ahi wey ahi va el devine a salvar el dia Pobrecito wey, no manche Pobrecito wey, no manche Oh, soy el anfitrión ¿Delice? No, es que cuando cambien y apareces primero va a ser el anfitrión Si yo me salgo, los mamás se van al carajo Pero a ver si aquí funciona Que no funcionaba Con adición chico Dejamos Se ve un bot, que es muy malo Oye, ten cuidado Ya regresé, ya regresé Ya regresé, ya regresé 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 Uh, lo sacados Y ahorita vengo No mames, la clavó Wey, vale, merda Esco wey ¡Humos fuera! ¡Arranche hacia adelante! ¡Se fue güey! ¡Se les fue! ¿Ese les pelo hoy? Ahorita vengo y murió la tienda ¡Jajaja! ¡Una granada! El mono va a estar dando vueltas como loco ¿Ahora por qué dura mucho la... ...la partida? El mono está cambiando el mono ¡Es hora de ensuciarse! ¡Qué raro! ¡Ya puedo seguir! ¡Enemigo marcado! ¡Enemigo marcado! No hay algo de lado ¡No lo vi güey! ¡No lo vi güey! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡El que está ahí conmigo! ¿A dónde? ¡En el blanco! ¡Tiraron al Alexis! ¡No mames! ¡Si me alcanzó el imbécil! ¡No mames! ¡Vamos! ¡Pegué una granada ahí! ¡A ver si va en atrás! ¡Cansa Alexis! ¡Muévete! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Pare! ¡Pare! ¡ fearless! ¡No te acerques! ¡Hajaja! No tengo nada! ¡Ah! ¡FOR LA VALLETE! ¡Jimie! ¡Loaire! ¡F erstbaby! ¡No, no! ¡Enemigo marcado! El reino de un excavador, ahora tengas cuidado. ¡Lanzando granada! ¡No! ¡No mames! ¡Vale verga güey! Ya, ya acabó esa partida güey. ¡Bien! ¡Aquí están las Ventus güey! ¿Ya llegó? Ya llegó aquí en mi casa. Al menos nos vamos a conectar ahorita allá y nos dirige güey. ¡Uy! ¡Esto me servirá! ¡Esto me servirá! Me salvó voy. ¡Ahí está! ¡Pobres! ¡Ay chavos! Hay que despedirnos bien para que ya... Acabamos este... en play. Sí, el güey vamos a conectar también pero... Pero creo que vamos a estar conectados en dos perfiles güey. En una pantalla güey. ¿Entonces si se va a armar? Pues... yo ahorita yo no sé güey. Es que va a estar como aquel día güey. No vamos a estar conectados todos. Nada más dos... dos... dos jugadores van a estar conectados. ¡Ay! 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 adiós no se murió no es caos espérame yo también voy al bullying aguanten no eso ha sido el ritmo de la tradición de la GOV dale chavos nos vemos más tarde